El domingo fue el día de la acción por la salud de la mujer y en Santa Fe hay hombres y mujeres que están abocados a difundir la importancia de esta jornada, pero sobre todo a trabajar en los derechos de las mujeres, sea cual sea su condición. Y está con nosotros Gabriela Bruno. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día, muchas gracias. Es una fecha que es así, no quieren que pase desapercibida, porque es importante que hablemos de estos temas. Totalmente. A ver, las fechas en sí sirven también para poder poner sobre la mesa estas cuestiones y poder trabajarlas. El encuentro de hoy, martes 30 a las 9 horas en FESTRAM, es una actividad organizada con la Subsecretaría de Política de Género. Ellos son los que convocan, nosotros estamos invitados, porque uno de los ejes que venimos trabajando de manera conjunta es el tema del derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Hay otros ejes también de trabajo, porque consideramos que hay varios colectivos que han tenido históricamente vulnerados sus derechos, y que es necesario poner sobre la mesa, que es necesario hablar, que es necesario visibilizar cuál es su situación actual. Y en particular, con relación a las personas con discapacidad, nos interesa poder estar trabajando con las familias, con las mismas personas con discapacidad, con los profesionales que trabajan tanto en salud, en educación, o en diferentes áreas, en las instituciones mismas a las que concurren personas con discapacidad, para poder, sobre todo en lo que es discapacidad intelectual, para poder poner visible cuál es la situación con relación al ejercicio de la sexualidad, cuáles son las herramientas que necesitan tener, con qué necesitan contar, cómo tiene que ser un efector que atienda, un efector de salud, para poder realmente tener una apertura, la apertura necesaria para poder abordar, sea una persona, por ejemplo, si es una persona sorda, si requiere una compañía de un intérprete, o si el profesional tiene que estar formado en lengua de señas. Hoy tenemos la experiencia del Hospitalito Raspe, que es una experiencia muy innovadora, con relación, muy innovadora y necesaria, con relación al abordaje de las personas que necesitan interpretación en lengua de señas, se está formando el equipo del Iturraspe, pero eso no es suficiente, lo necesitamos en toda la provincia. Claro, porque es un hospital, pero hay mucha gente y en todos los rincones de la provincia que lo necesita. Exactamente. Y qué interesante que se esté trabajando en este tema desde la salud pública. Exacto. ¿Cómo se logra eso? Por eso, muchas cuestiones tienen que ver con capacitación, con sensibilización y con visibilizar que hay una situación diferente de una otra o una otra persona que requiere, por ejemplo, si hay una persona con discapacidad intelectual, qué tipo de explicaciones requiere, cómo se hace toda una situación previa para poder, por ejemplo, hacer un pub, cómo se llega a esa situación, cómo se le dan las explicaciones necesarias, y a su vez arrancando de base sobre conceptos que todavía hay que desmontar socialmente, que no estamos hablando de ángeles, que somos seres dotados de sexualidad como cualquier otra persona, que no es... A ver, el tema de la heterosexualidad también en la discapacidad se da por sentado, cuando no es así. Y otra de las cuestiones es la infantilización o la mirada infantilizada sobre la discapacidad, también poder trabajar sobre eso y mover estos preconceptos. Nos encontramos todavía con situaciones de mujeres con discapacidad que no han pasado controles porque se presume que no tienen sexualidad cuando no tienen absolutamente nada que ver con la discapacidad. Exactamente. Es una locura que siga pasando. Eso tiene que ver con mitos, con tabúes, con falta de... Información. Información. Exacto. ¿Con qué tiene que ver? Con todo eso, por eso nosotros apuntamos, esto de visibilizar tiene que ver con eso, apuntamos a generar toda la información necesaria. A ver, al día de hoy si una persona ciega requiere información también porque la pueda tener en los formatos y soportes que los necesita. Son infinidad de situaciones que necesitamos, si va una persona, por ejemplo, con una discapacidad motriz, y requiere ayuda para subir una camilla, para trasladarse a una camilla, para un control ginecológico. Son una serie de situaciones que tienen que ver con pensar que esa mujer, en este caso, puede ser también una situación de varón, pero en este caso una mujer requiere una serie de instrumentos diferentes. Salud viene trabajando en esto, es lo que nosotros venimos a profundizar, este trabajo, a continuar viendo cuáles son todos los mecanismos que necesitamos, cuál es todo este abanico en cada situación, porque el tema de la discapacidad es poder pensar la particularidad. Poder pensar en particular, porque no es lo mismo hablar de discapacidad cuando yo te fui mostrando diferentes situaciones de discapacidad que requieren diferentes cuestiones. Quizás a mí me puedes explicar, pero necesitas ayudarme para subir una camilla. Quizás a una persona con discapacidad intelectual requiere de muchísimo más alivianarle todo lo que se le explica, pero que tenga la información necesaria y que pueda decidir, sobre todo empoderar para poder decidir qué es lo que falta. Exactamente. Pero además hoy se va a tratar la salud desde otros colectivos, porque los derechos tienen que ver con muchas situaciones de vulnerabilidad por la que pasan las mujeres y que no alcanza con un documento que dé cuenta de su identidad de género. Pero lamentablemente todavía no. No, 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 y por eso justamente estamos trabajando, este encuentro va a ser con el colectivo trans, con mujeres lesbianas, se va a tratar también la situación de la despenalización del aborto, más allá de contar con todas las herramientas necesarias de por qué, de qué se habla cuando se habla de esto, y en qué situaciones, en qué contextos, porque bueno, hace a todo el abanico de las cuestiones que nos vienen preocupando y que nos vienen atravesando. Entonces, bueno, es necesario ponerlo sobre la mesa y el eje de discapacidad va a ser un eje más dentro de esta complejidad que vamos a tratar, que obviamente no se agota en una mañana. En la mañana de hoy vamos a estar como tirando varias puntas que después vamos a seguir trabajando, porque bueno, está el compromiso de avanzar en esto. Gaby, ¿quiénes pueden participar? Es abierto, público en general, a nosotros en particular nos interesan cada uno de los que se sientan identificados en estos colectivos, pero es necesario que esté la sociedad toda, porque la transformación y este cambio de mirada lo requerimos con todos. Está apuntado a profesionales de la salud, de educación, a familias, a los profesionales de las instituciones a las que concurren personas con discapacidad, en general. Claro, porque cuantos más seamos los que estemos informados, menos barreras van a existir para aquellos que también tienen derechos, en este caso, en el ámbito de la salud. Así que a las 9 de la mañana, en la sede de la FESTRAN, ahí en Avenida Freire, 1645. Y ese es casi General López, para los que no se ubican. Gaby, suerte y esperemos que podamos seguir hablando del tema en otras oportunidades, porque es como vos decís, no se va a agotar esta mañana, al contrario. No, 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 pero hay que ponerlo sobre la mesa, muchas gracias. Gracias, eh. Pili.